Buenas gente, ¿tienes estáis? Yo soy Caps y estamos en un nuevo episodio de la serie del Getafe Que tanto pues me habéis rayado la cabeza con la liada de Jaime Mata Que le he dicho Juanito Mata, parcial de United Y luego con lo de que el argentino de... ¿Cómo era? Muslera, ¿no? Que en realidad era uruguayo Chavales, ya sabéis que las Caps liadas tienen que estar presentes siempre Habrá gente que le habrá sonado más un poco repentino y novedoso Esta liada mental, este fail increíble de ambas cosas porque sean nuevos en el canal Bienvenidos todos, espero que os haya gustado la primera entrega del Getafe Vamos con la segunda parte, familia, ya sabéis que... Pues bueno, nos ha puesto un poco complicado el tema de conseguir ese objetivo Que es en esta serie, ya sabéis que lo acabamos haciendo espiando equipos En temporadas online de la primera división, la más alta, ¿no? De este modo de juego online en el cual vas jugando con equipos Y si lo restringes como yo, siempre vas jugando con equipos Como digo, que tienen un nivel parecido al que tú te estás pillando En este caso, pues bueno, el que toca ahora es el Getafe en Milán En frente tenemos a un equipo italiano que sabe hacer las cosas Con un Zlatan Ibrahimovic arriba en punta Que nos va a poner muy complicado Y sabéis, el objetivo sería, pues intentar lograr el título de primera división Que sería, pues, el culmen de este modo de juego en temporadas online Cuando veis ahí un papado a Victoria que le dice Se lo explica, le dice al del Milán que no Que no va a ser tan fácil meterle un gol Ahí está el balón por la derecha llegando Endia llega al once Busca encarar Le cerraron de nuevo otra vez Endia ya lo suyo La aguanta la esconde comina en corto Y madre mía, el paradón de Don Aruma También tenían un buen portero El equipo rival Familia, vamos, más o menos bien el parcial Tenemos que intentar buscar el objetivo De lograr ese título No podíamos permitirnos muchos errores Y desde luego contra un rival como el Milán Con jugadores, como digo, Zlatan Iba a ser difícil, aunque bueno, de nuevo otra vez David Soria sacaba las manoplas A pase a Rebic Uno de los jugadores también con más peligro En la zona ofensiva de este Milán Ahí la perdía frente a Neom Recupera a Biglia que se mete Tapa a Gené Que la verdad que Gené Una locura, o sea, es súper bueno Súper rápido Ahí David Soria le echaba un par de cojones Le decía, tranquilito Rebic Que duro me la robas Ahí estaba de nuevo Gené Que la liaba esta vez parda Rebic ya la ponía arriba para Karanoglu Que tocaba en corto para Zlatan Ibrahimovic Y la verdad que había sido más bien error de nuestra defensa Más que, pues, factor efectivo, ofensivo Por parte del rival Pero bueno, es lo que hay Había que asumir el error E intentar mejorar la situación Mata que pillaba un balón muy bueno Se metía Jaimito esta vez, si lo digo bien Pero el 7 no encontraba portería A veces falla un poco Un poco cosas que no debería de fallar Pero bueno, también es lo que tiene Son jugadores que, oye, que tampoco es que sean aquí Cristianos o Messi No, la tiene Biglia Zapatazo con la zurda Directamente rechazada por un defensor Balón colgado a la olla El remate Zlatan Y el balón que acaba entrando, chicos Pocas veces veo goles Que me metan de córner Y bueno, pues Zlatan la verdad Que la peinó brutal Y logró hacer un gran segundo gol Un rival bastante bueno Que nos lo ponía muy difícil Familia cambios Me habéis dicho en el centro del campo Que debería volver a Arambar Y debería volver a Fajir Creo que se pronuncia También meter a Maximovic Que ya le metimos En los últimos episodios del anterior Partidos mejor del anterior episodio Y la verdad que funcionó Y ahora metemos también a Fajir En el centro del campo Junta a Maximovic Que son dos verdaderos mediocampistas Quitamos a los mediocampistas Como laterales improvisados Y dejamos ahí a dos chavales Que yo creo que saben hacerlo Muy bien Seguimos con el partido A Matt Ya hemos tenido la primera Pero la mandamos al palo No, Andiaye Que se mete un tío por el suelo Buscando billetes al tiro Y ahí estaba Andiaye Chavales que hacía el primero Golito del Getafe Jugamos contra un Ajax Venimos de jugar contra un Milán Y ahora con todo un Ajax Que también nos lo Nos le va a poner muy difícil Porque tiene gente de mucho nivel Pero fíjate David Soria O sea, de los mejorcitos del equipo Soria sin lugar a dudas Una bestia Llené otro Y la verdad que Andiaye También un auténtico titán Por banda derecha Cabalgaba Metía físico Buscaba el dribbling Se metía hasta el fondo Balón atrás para Kukureya Altagones Bueno Angelito de mi vida Ponía el segundo gol del Getafe El 2-0 El 2-0 Chavales Madre mía La Ajax Pasando a puros Ahí estaba el Eurojeta Tocando Kukureya Para creo que era Fajir Y este directamente Con el zurdazo La mandaba afuera Teníamos otra El mismo Fajir Jugando para Máximovich Menudo pase a lo David Beca Buscando a Kukureya Mando izquierda Ahí se metía el del Barça Venía por dentro La tocaba en corto Buscando a Fajir Y esta vez sí Golito del centrado En pista Primer partido Y la verdad que estaba dejando Muy buenas sensaciones Un jugador que Pese a los números Sobre el campo Rinde mucho mejor Que en el papel Así que la verdad Muy contento con los cambios En ese centro del campo Aunque alguna cosilla Todavía veía por ahí Que se podía mejorar El bueno de Mata Tocando para Angelito Ya le iba a decir otra vez Juanito Ahí va con todo Mata Se mete Jaime Va con opción de tiro A ver que inventa Mata Se planta delante del portero Y madre mía Qué bien ahí Ese último amago Ese último cambio de ritmo Ralentizando el juego Y esperando a que el Central oponente Se venciera Para acabar Pues metiéndole gol a Unan Aunque bueno Veis ahí que el kickoff Le sale bien Y conseguían recortar Era el 4-1 En el marcador actual Frente a este Ajax Chicos Ahí estaba el equipo holandés Ahora recibiendo otra Otra contra por banda derecha De una Mata en Diage Que es incansable Ahí se metía en Diage La cedía en corto Ahora para Mata Con opción de tiro Y era el 5-1 Y tiradita de cable Ahí estaría chavales Podríamos ganar Y estábamos a tan solo Pues dos puntos De lograr El salvarnos ¿No? Porque con 14 o menos Descenderíamos Y con más de esos puntos Lograríamos Creo que con 14 incluido La permanencia Está complicado Lo del reto De lograr el título Creo que solo puedes perder Me parece que Dos partidos de los 10 Y el resto Tendrías que ganarlo todo O ganar 7 Y empatar dos partidos Para poder sumar Los 23 Si no recuerdo mal Que son los puntos necesarios Para sacar el título En primera Y va a tener ahí Una falcada La verdad que de nuevo Otra vez liada defensiva Se aprovechaba Un gala de Saray Del uruguayo Muslera Que ha dicho ahí En los comentarios Digo Pues algún primo Tendrá argentino O algo Porque menudo fail El del anterior episodio Ahí está Bucurea Jugando adelante Para Jaimito Que se mete La pone en corto Buscando a Fajir Y el 1 a 1 Chicos no No me jodas Fajir Cabrón Cete ¿Qué has hecho? Pero Fajir Hijo de verdad Si la mando afuera Pero si estaba solo Titán Seguíamos chicos No podíamos Bajar los brazos Ahí estaba Angelita Aguantándola Caracoleaba Conectaba el pase Para Matta Que disparaba Y otra vez Muslera Que nos lo explicaba Nos decía Oye déjate de rollos Que yo soy uruguayo Desde chiquitito Ahí estaba Fajir Otra vez recibiendo En corto la bola Buscando a Mat Que disparaba Y otra vez Muslera Que decía que no Paraba de nuevo El disparo Del jugador del Getafe La tenía Seri Filtrando para Andone Que se metía con fuerza Disparaba Y da victoria Le conseguía frenar el tiro Otra vez ocasión Para el Getafe Un partido bastante igualado De momento En cuanto a ocasiones Pero no en el marcador Seguimos perdiendo Por la mínima Matta De combinado para Ángel Y ahí estaba El tanto ansiado del Getafe Jugando aquí en el Coliseo Jugando en casita Buscando la manera De lograr ganar Chicos De nuevo balón arriba Buscando a Mariano Que no ganaba Ese esférico Matta se lo llevaba Por fuerza Por valentía Por lucha Matta que seguía Se iba de uno Estaba en corto para Ángel Que tenía opción de tiro Taponaba finalmente Un defensor del Gazzaray Y otra vez recuperación Para ellos Que buscaban el ataque Y estaba Olivera robando Cuidado ahí Chemita por Dios Chemita que se echó Chemita titan que se echó Andone que recuperaba Jugaba para Henry Y este hacía el 1-2 En el 51 Mal gol chicos Se nos complicaba Bastante el partido Seguíamos Henry Tocando para Andone Ahí está el tiro Desde su casa Que se embrenaba Al tocar en un central Creo que era Chem Mal que la rozó David Soria Blocava Ahí estaba de nuevo Matta Ahora ha tocado Recibiría un golpe Seguramente Y por eso estaba Un poco lastimado Seguía Matta A los suyos Del balcón del área Jugando para Fajir Que esta vez La empala Con el exterior Pierna derecha Y ponía el 2-2 A 2-74 Y estaba Belanda Jugando adelante La bola de Ramel Falcao Jugando para Andone Vaya dos delanteros Que tiene el Gazzaray La bola otra vez Llegando al colombiano Que disparaba Y con pierna izquierda Esta vez el 9 Nos fusilaba Y ponía el 2-3 Se ponía muy difícil Pero seguíamos buscando Peleando Ahí estaba Ángel Buscaba ahí El pisarla Esconderla Combinaba para Molina Ya Jorjito Entró hace muy poquito Y el golito Del delantero Ahí estaba El ex del Betis Que ponía el 3-3 Vamos a 87 A punto de terminar Ya sabéis que Hay puntos de empate Aquí hay empate Esa diferencia en FUT Champions Pero Falcao iba a decir que no Que esto nos iba a empatar Y nos metía el 3-4 Prácticamente en la recta final Otra derrota Y ya con esto Juraría Que ya era imposible el título Había que buscar La permanencia chavales Y vamos a hacer algún cambio En la defensa Porque Chemita A mí no me terminaba de convencer Metíamos en primer lugar A Cabaco Pero claro A mí Nihon me gustó En el centro del campo Defensivamente Ofensivamente la verdad es que no Estaba bastante nulo Y digo oye pues ¿Y qué tal Yene y Nihon En el centro de la zaga? Vamos a probar Creo que puede estar bien Manteníamos a Maximovich A todos los que fuimos metiendo A Fahir y demás Y jugamos contra el Locomotiv de Moscú Que la verdad que me sorprendió Porque tiene jugadores Muy pero que muy buenos Como por ejemplo Farfán Como por ejemplo En defensa también tiene Alguno otro Pero madre mía Mira el chicharro ese Mira el chicharro ese Angelito que has hecho Te has pasado el juego También está por ahí Joao Mario Como decíamos Farfán La verdad que un equipo Crichovia Un equipo bastante Bastante peleón Y con gente de renombre Farfán jugando en corto Y llegaba el tanto Del Locomotiv El 1 a 1 Después del golazo De Angelito Que debía haber valido Por 3 Ahí sigue Amad La aguanta El extremo Que se va de varios Con esa velocidad De aceleración Que tiene Siga Amad La esconde La aguanta Busca el pase en corto Para Mata Que bien colocado Que estaba ahí el 7 Que la esperó Aguantó Recibió Y fusiló Placer Para hacer el 2 a 1 Seguimos chicos Matita Que la ha buscado Por arriba Balón bastante Muy bueno Filtrado arriba Para la entrada De Kukureya Que llega Dispara con la zurda Al palo No te puedo creer Kukureya ahí Que pedía perdón Porque la verdad Que ese gol Hubiera sido súper clave Para esa permanencia Que estábamos buscando Familia Para mantenernos en primera Llegaban de nuevo Otra vez con fuerza Balón Madre mía Vaya parada de Soria Pero es que ya ahí De nuevo otro error ahí Defensivo Que nos costaba El 2 a 2 Partido también Muy sufrido este Ahí estaba Jaimito Mata La escondía Se metía Seguía con todo Juanito Que no Jaimito El tiro con la derecha La sacaba Guillermo Y escuero de nuevo Otra vez del locomotiva Y está ya Omario Jugando para Grichov Y aquel es del Sevilla La busca con la derecha Soria bloca La verdad que Soria Me ha encantado Sinceramente creo que Si tengo que decir Un jugador que me haya gustado Un montón Soria es el que más Sin lugar a dudas Matita Con Ángel de nuevo Que tampoco se queda corto Otra vez del pase Para Mata tío De verdad Lo haces muy fácil Pero a la vez fallas Algunas cosas Que es que Te la marinera De nuevo Fajir buscando Ángel Que caracoleaba Buscaba el espacio Buscaba el tiro Con la derecha Se la acomodó Pero es que Guillermo También la sabía parar Otra vez Fajir Jugando para Ángel De nuevo el centro de la pista Va con todo El jugador del Getafe Juega para Mata La bola de Ángel De nuevo otra vez Mata Que se acercaba Con la zurda Esta vez sí Golito del Getafe Gol, 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 gol Gol de Jaimito Mata Que ponía el 3-2 Pero esto no había acabado Jao Mario Ahí la perdían el pasatrasado Para pues un compañero Que recuperaba Molina Jorge Molina Talante bético La ha dejado para Ángel Que pase Que control Que tiro Madre mía Que jugador Que 9 tiene el Getafe Titánico Ángel Que ponía el 4-2 Seguimos chavales Ahí está Kennedy que entró En la segunda mitad Balón colgado Y el del Chelsea Se lo ha dejado Molina Que decía Pues toma tijereta amigo Toma para la Guillermo A ver si puedes Titán A ver si puedes Pues con eso chavales Logramos la ansiada permanencia Nos mantenemos en primera No ha podido ser el objetivo del título Pero no siempre se va a poder sacar Sin más Esta ha sido la primera entrega De esta pues serie nueva Que iniciamos de temporadas online De online No pero sin pay to win Equilibrado Disfrutando de equipos Espero que os haya gustado Familia Os espero pronto En el siguiente episodio Con un nuevo equipo Like, comentarios Y nos vemos en la próxima Chao chavales ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!